¡Empieza Monkus un día más! ¡Vale! A ver... Los últimos Monkus que he hecho con los pibes Siempre lo he hecho todo muy mal ¿Vale? Siempre lo he hecho todo, pero mal, mal, mal Siempre he perdido de los primeros Nunca he hecho nada útil Hoy ha llegado el momento de hacer Mi mejor día en a Monkas ¿Vale? Así que vamos con la primera partida Espero no morir el primero ¡Oh! ¡Achoche! Un día confié en achoche Y salió mal, pero hoy achoche Es literalmente mi pana ¡Ojo! ¡Puedo acariciar al perro! ¡Ah! ¡Achoche! ¡Por favor! No, achoche, no me mates de nuevo, achoche ¿Achoche? Me hubiese podido matar achoche, ¿eh? ¡Ah! ¡Estoy muy nervioso! Vale, voy a hacer misiones ¿Josepo? ¡Uf! ¡Joder, tío! ¡Céntrate, Noni! ¡Céntrate, que está muy nervioso! ¡Hola! ¡Gente, gente! ¡Lo he visto! ¡Lo he visto en las cámaras! ¡Lo he visto en las cámaras! ¡Y una mierda! ¡Lo has visto en las cámaras! ¡He visto cómo Victula mataba a Focus! ¡Lo he visto en las cámaras! ¡Tú eres gilipollas! ¡Yo he visto más cosas! ¡He visto cómo... Lo siento mucho... ¡Aurelio ha asesinado a alguien en mi cara! ¡Vamos a ver! Puede ser... ¡Puede ser más a ver! ¡Hanme, eh! ¡Hanme, eh! ¡Parte de rapida! ¡Parte de rapida! ¡Hanme, eh! ¡Pero si ya acaban de decir quiénes son! ¿Se puede convertir...? ¡Hanme, ya está! ¡Puede haber cambia formas! ¡Puede haber cambia formas! ¡Claro! ¡Victula, Victula! ¡Vamme a ver, escúchame, un momentito! Es para saber si me tengo que ir. ¿Podéis dejar explicar cada vez que alguien acuse? Pregunto. No. Sí. No. ¡No votéis! Entonces yo diré tres cosas y a chupadla. Vale. Es que no dejáis explicar, tío. Si no, ¿se puede explicar? Claro. ¿Cómo se nota que soy lo...? ¡Me han votado todos! Increíble, de verdad. Yo no puedo hablar, estoy muerto. El otro es Auron porque no ha votado. Tío, pero ¿por qué me han votado todos, tío? Está me ha quitado el chupo y se me ha quitado. ¡Ah, yo estoy levantado! Vale, es el siguiente. ¿Es levantado? ¡No! ¡Ojo! ¡Mira, sí era! ¡Voyata! ¡Te dije! ¡Voyata! ¡El otro es Uron! ¡Uron Play! ¡Ja, ja, ja! Y el otro... No me ha quedado el otro, ¿no? ¡Hostia! Bien. Primera partida bien, ¿eh? ¡Uron Play! ¡Uron Play! ¡Uron Play! ¿O no es? ¿O no es? ¡Uy, no me ha matado, eh! ¡Voyata, voyata! Impulsores trictísimos, eh. Partida rápida, tú. Impulsores trictísimos, eh. ¿De qué...? A ver, yo estoy arreglando discos, tío. ¡Ja, ja, ja! Nada, escúchame, me ha inventado. Nos tienen envidia, ¿vale? No es mal, si somos exitosos. ¡Pero ¿por qué me habéis votado? ¡Por qué me habéis votado! ¿Por qué votaron y por qué? Tío, no empecemos otro día, eh. ¡Por la cara, madre mía! ¡Qué partida más triste de mi carrera, eh! ¡Por la cara, tío! ¡Gilipollas, tío! ¡Panda de inmécil, tío! ¡Panda de inmécil, tío! ¡Vaya partida más triste, eh! ¡Partida tristísima! ¡Partida tristísima! ¡Partida tristísima! ¡Partida más triste de mi carrera, eh! ¿Partida? ¡Ahora sí! Vale, pues no gritaré, ¿de acuerdo? Tampoco hay impostor, tío. ¡Cámonos! Bueno, no pasa nada. ¡Oh, científico! ¡Soy científico! ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¡Ah! En estos casos, ¿qué es lo mejor? En principio, tengo que hacer tareas y ya está. Es decir, yo no puedo ir ahí con la gente como rato. Entonces, yo voy a hacer misiones y a rezar para que no me maten el primero. Cosa que será... ¡Hola, Auron! Ahí va. Primera partida bien, eh. Hemos eliminado... Hemos visto a un asesino. ¡Hola, choche! ¡Uf! Está que me iba a matar. Estoy muy nerviosa. No me lo creo, pero deja jugar a Josejo, por favor. Tío, tío, que sea lo que pasa, eh. Hago speedrun aquí, eh. Los muertos no hablan. Puedo decir una cosa. Noni estaba al lado de Josepo. ¡No, no, no! ¡Se lo ha inventao! ¡No! ¡No, no, no! ¡Auron, tú me has visto! ¡Inventa, no se lo inventaste! Gracias, achoche, te quiero. No, tío. Yo no he visto en ningún momento a Noni. ¡Toma, jódete! No, 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 no. Estaba con Imantado, dice la verdad. Dice la verdad. ¡No, no, no! ¡Tío, no, tío, no! ¡Oye, vete a mamá! ¡Que se lo están inventando, tío! ¡Se lo están inventando! ¡Súper claro! Lo tengo súper claro. ¿Se lo están inventando? Yo he votado a Noni. ¿Pero por qué, gilipollas de mierda? ¿Por qué? Yo voto a Noni. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Yo no lo he votao. ¡No me votéis! ¡Que no he hecho nada! Bueno, a mí me habéis votado antes y no ha dado pena, eh. ¡Pero tú lo eras! ¡Pero tú lo eras! Sí, déjame explicar, eh. ¿Pero tú lo eres? ¡Que se lo ha inventao, tío! Has hecho a mi colega antes sin pensarlo. ¡Eh, que sois basura! ¡No, eh! ¡No hagáis misiones! ¡No voy a hacer misiones, eh! ¡No hagáis misiones porque no voy a hacer ni una! ¡Tío! ¡Eh, qué asco de gente, tío! Cuatro impostores, tú. ¡No me cagas con la madre! ¡Qué asco de gente! ¡Noni, silenciate, porfa! ¡Vale! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡No te pongas nervioso! ¡No te pongas nervioso, tío! ¡No te pongas nervioso! ¡Ay! ¡Ay, no te pongas nervioso! ¡No te pongas nervioso! ¡No te pongas nervioso! ¡No te pongas nervioso! ¡Puedes hacerlo, tío! ¡Puedes hacerlo, puedes hacerlo! ¡Puedes hacerlo! ¡Uf, uf, uf! Estoy súper nervioso. La voy a cagar seguro, tío. Es lo que se me da bien. Yo soy un inútil y siempre la cago. ¿Mutar? ¿Mutar en quién? En Josepo, por ejemplo. Vale, mata. No me jodas. Ha muerto alguien. ¿Ya? Sí. ¡Anda! Lo han matado al principio y cuando he visto volver es porque he abierto la tablet, soy científico y he visto que estaba muerto. Digo, estaba al principio y ahí estaba. Axel, tú eres científico, pero yo soy ingeniero. Lo digo desde ya, ¿eh? Ulala. Vale. Vale. No hay más científicos ni ingenieros en la sala, ¿verdad? Imposible. Vale. Pero… No, parad ya, parad ya, por favor. Que si no, no juego, tío. Ey. A mí no me amenaces, eh. Si nadie ha visto nada, lo inteligente sería pues… Alguien puede decir dónde estaba el cuerpo. Mira a Cafeína cómo le interesa que pasemos, eh. Al principio. Ya, vale. Skip rápido, skip rápido. Claro, vota a esa gente que no es… Cafeína, vamos a omitir, ¿vale? Lo veremos… Omitimos. Skip rápido, ¿no? Omitimos, sí. Omitimos. Otro con skip rápido, eh. Rarete, ¿no? Vale. Venga, va. Pasamos de votar, pero atentos, por favor. Por favor. Quiero hacer lo último a salir de ahí. Oye, para ya. Es que, tío… Controla tus palabras. Ey, 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 ey. Hostia, Focus ha llevado un like, eh. Sí, sí. Se ha llevado un votito, sí. Villín ha matado… Villín sabe, eh. Claro, que en 2020 jugaron un montón. Vale. Mierda, la he cagao, creo, eh. Mierda, la he cagao, tío. La he cagao. No he visto esto por matar. 5… 4… 3… 2… 1… Vale. Corre. Ábrete ya, corre. ¡Corre! ¡Corre! Bien, bien. Perfecto. Ya tengo un candidato que ha matado a señorito Focus. ¿Qué ha sido? Di ese nombre, imantado, por favor. Josepo, ¿por qué has pasado por encima de Focus y no has reportado? Te quiero que le pregunto. Porque no sé cómo se reporta. Vaya día que llevas. Hostia, Josepo. Buena semanita. A ver, es nivel 2. No sé cómo se reporta, de verdad. Créanme. Es nivel 2. Es tipo de mentiroso tiene, por favor. Es nivel 2. Es nivel 2. Yo se lo pasaría. No vais a arrepentir, eh. Es nivel 2. Yo se lo pasaría. Mira, pobrecillo, ¿no? Es real, puede ser real. Yo… ¿Cómo te vas a creer con esa voz? Yo no quiero meter mierda. Pero yo creo que una de ellas es Villín, se le nota. Ya está. Que sí, ¿no? De verdad. Bueno… La conozco y se le notan cosas. La conozco y se le notan cosas. Ahora, ya está. Si queréis, me cargo a Josepo, eh. Sí, cárgate a Josepo. Bueno, bueno… Pero Josepo a nivel 2 a lo mejor no sabe. Vale, vale. Es verdad, es nivel 2, eh. Ha tenido que ver todo lo gameplay de Auro. ¿Qué va? Este es el gilipollas. Entonces, echamos a Josepo por la cara, ¿no? Ha pasado encima de un cadáver. A ver, tened en cuenta que es Inmantado que va acusando… Pero qué es novato. No sabe cómo va. Inmantado va acusando ahí porque sí, eh. Inmantado… No, porque ha pasado por encima de un cuerpo, payaso. Mucho me acusas tú, eh. Yo no digo nada. Mira, a ver, Inmantado. Porque te he visto… Se lo digo. Se lo digo. A lo mejor eres tú, eh. A lo mejor eres tú, eh. Josepo, vota. Voto, voto, voto. Voto. Mira, eso demuestra en verdad que quizás sí que no sabe jugar, eh. No vota, no vota. Venga, este, este. Pero ¿qué me ha votado a mí, Aurelio? ¿En serio? Que yo no he sido, tío. ¿Cómo que no vas a decir un juego de mentiroso? A ver, a ver, eh. A tomar por culo. Inmantado. Inmantado, tío. Inmantado. Sé que diréis, Noni, que eres un exagerado. Te pones muy nervioso por un juego de mierda. Y yo diré, tenéis razón. La verdad, tenéis razón. Pero me da igual, ¿vale? Me da igual porque yo soy así. Soy muy nervioso. Nunca, creo que nunca he ganado una partida en la Moncaz. Voy a ir súper lento. Guau, qué ilusión me haría ganar, tío. Qué ilusión me haría ganar, tío. De verdad. Corre. Vamos, ábrete. Corre. Vamos, vamos, vamos. Encuentra a alguien. Estoy muy nervioso ahora mismo, eh. Perdón. Sé que no estoy hablando. Sé que no estoy hablando, pero que estoy muy nervioso. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Villín! 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 ¡Auron! ¡Vamos! Es que... Qué buen compañero es Noni, eh. Cuántas skills ha dicho. Oye, creo que lo he dicho. Lo he dicho. Lo he dicho. Y mira que ha dicho que era Noni por decir, eh. Ya, pero es que en todas lo decís, claro. Bueno, entonces en alguna vais a acertar. Pero... ¡Villín me ha dicho carrito! Lo he matado. He mentido. Como tripulantes somos absolutamente lamentables, eh. No, no. Comanche, céntrate, tío. La culpa es ese imantado que va acusando aquí. Si me rajó de primera. Ponte a olfatear, Comanche. Hemos ganado una. Me pondré, me pondré, me pondré. Hemos gan... ¿Qué dices? ¡Mierda! Con Josepok es nuevo, tío. No me jodas, tío. What the fuck? ¿Qué? No está entendiendo nada. Mierda, pero tengo un problema. Que es con Josepok es nuevo. Entonces uno no sabe, ¿verdad? Vale, voy a intentar hacerlo. Hoy es mi día, tío. Es el día del gameplay. Es el día del gameplay. Vale, aquí bien. Bien. Mierda. Mierda, mierda. Chicos, un cadáver. Ah, vale. Entonces… Podemos hacer bastante descarte, ¿eh? Sí. Vale. Porque estábamos… Hay mucho hecho. Pato… Axocer… Pato está muerto. Ajá. Claro. Hostia. Lo acabo de reportar yo. Es raro. Está raro, a ver. Está raro. Pero yo quiero decir… Axocer no es… Creo que es el ingeniero. Yo soy científico. Eso, pero ingeniero, ingeniero. Lo vi meterse ahí… Correcto. Metí a la alcantarilla. Yo puedo decir… Yo puedo decir… Pero, Sara, ¿qué te ocurre? Yo puedo decir que… Pues que desalfecho mucho de ti. Pero si he estado todo el rato ahí arriba, que tú estabas en cámaras… Oh, yo vi un movimiento raro de Beijing… Sí, hombre. … en la tarea de esto del principio… Es súper raro estar mirando por cámaras y luego no fue. Muy raro. Eh, Noni… ¡Laburen! Noni… Sí. Tú, pa' decir a las mujeres que son guapas, hablas, ¿no? Pero para… Hombre, ¿sabes qué pasa? Que si hablo, me vais a votar. Voy a decir buenos días y me vais a votar. Votemos a Noni. ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿Lo veis por qué no hablo? Yo votaría a Noni. ¿Ves por qué me cierro la boca? ¿Ves por qué me callo? ¿Ves por qué me callo? Dejadme jugar, por favor, que ya me habéis votado muchas veces. Vota con criterio, Noni. Vota. Tío, tío, oye… No da… No da risa. No da risa, tío, de verdad. Y a mí tres, tío. No. No. No, idos a la mierda, tío. ¡Vamos, vamos! No es gracioso, tío. ¡Vamos, vamos! ¿Vamos de qué, tío? A tomar por culo. A tomar por culo. Qué asco de gente, tío. Asesino asqueroso. Qué asco de gente, tío, de verdad. No, es imposible. Es imposible hacerme un buen gameplay si no dejan de tocarme los cojones, tío. No. Josepo es nuevo. Josepo nunca había jugado a Moncus. Es su primer día. Le voy a echar aquí un sabotaje. ¿No puedo? Sabotaje, electricidad. ¡Dale, dale, dale! ¡Mata a alguien, Josepo! ¡Josepo! ¡Dale ahí! ¡No vayas tú a reparar, a reparar la luz! ¡Gilipollas! ¡Josepo! ¡Tú no! ¡Tú no! ¡Vaila a reparar la luz! ¡Tú después que haga un sabotaje! Vaya, vaya, vaya mierda de dúo. Entre que yo soy malísimo y que mis amigos son caca. Y que Josepo es aún... ¡Oh, bueno, Josepo! ¡No, para el otro lado, gilipollas! ¡Ay, ay! ¡Para el otro lado, Josepo! Literalmente, el peor dúo de impostores de la historia. ¡Opa! Josepo sabe reportar cadáveres. ¡Hola, Josepo! Sí, ya he aprendido. Bien ahí. Veamos, Josepo. He visto al amarillo, hay muertos. ¡No! Focus lo ha pillado. Focus lo ha pillado, tío. Focus lo ha pillado, tío. Cuando me has visto, ya has reportado. Ya. A mí me muerto. Ya, a mí me muerto. ¿Verdad? Nunca harías eso. ¿Cómo voy a matar a alguien? Si además soy policía. No soy corrupto. Eso dúo no sirvió. No, pero ¿qué voy a hacer? ¡Si me he hecho en todas las partidas! Me tienes hasta la polla. Por decir hola. Digo hola y me votan. No voy a votar. Digo literalmente. Pero es que literalmente he dicho buenos días y me han votado. De igual, pero me escucho, eh. Estás muerto. Pero si te silenciado. ¿Lo puede ser? Los muertos no hablan. Cállate. Los muertos no hablan. Gracias, eh. Gracias. Eh, eh, eh. Hombre, por favor. Queda uno. Lo vamos a pillar. No tengáis miedo. Josepo, yo creo en ti. Está difícil la partida. Te voy a hacer un sabotaje en electricidad. No vayas tú a repararlo. No vayas tú a repararlo. No, Josepo. No, no. ¡Ojo! ¡Ahora! ¡Kill! ¡Kill! ¡Josepo! ¡Kill! No matéis ahora, eh, Josepo. No matéis ahora, eh. Guau, Josepo. Se te ha complicado la partida, eh. A ver, Josepo. A ver, ¿dónde? Ve, ve. Te puedo cerrar alguna puerta, Josepo. ¿Vale? Mata, 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 mata. Josepo. Mata, 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 mata. No, no. No, 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 no. Josepo. Ahí te meto. Te meto una electricidad en nada, Josepo. Te meto una electricidad en nada. No sufras. ¡Ay! ¡Electricidad! ¡Solo! ¡Corre, dale! Ay, no, 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 no. Vale, ay, no, no. Eso se estaba en la alcantarilla. Cuidado. Vale, le voy a intentar dar un reactor. A ver si ahí... Tú puedes. No te preocupes. Yo también soy muy malo en el amoncas, Josepo. Yo también soy muy malo. No te preocupes, Josepo. Yo confío en ti. Le voy a meter un reactor. Ahora. Aquí. Ahí. Bien. Te he metido un reactor. ¡Josepo! ¡Pero no vayas tú siempre a reparar, Josepo! ¡Pero que vas siempre a reparar! ¡Josepo, me estás jodiendo los sabotajes! ¡No hay coordinación aquí, Josepo! ¡Josepo! Si reparas todo el rato... ¡Estamos jodidos, Josepo! Te voy a meter... Te voy a meter otro reactor. ¿Estás preparado? Te voy a meter... No, te voy a meter... Sí, otro reactor. ¡Josepo! ¡Vale! ¡Josepo, dale ahí, dale! ¡No! ¡Pero no vayas a reparar otra vez, Josepo! ¡Josepo, tío! ¡Deja de reparar, macho! ¡Deja de reparar, Josepo! ¡Te estás todo el día reparando, macho! ¡Parece mi enemigo! ¡Deja de reparar! A ver, Josepo, no te preocupes. Mira, mira, Josepo. Te voy a cerrar ahí la puerta. ¡Ahí la puerta! ¡Cuidado! No, no, Josepo. Te iba a cerrar la puerta, Josepo. Vale, te voy a meter un lugar. ¡Tareas tareas! ¡Oh! ¡Ojo! ¡Hostia! El ángel habría protegido a alguien. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ha salvado una muerte el ángel, eh! ¡Bien jodas! De nada, querido. ¡Grande, Pato! ¡Grande, Pato! Putón. Mira, el que queda es un cobarde, Villín. Así te lo digo. Sí, es. Yo creo, honestamente, si… Yo creo que es Josepo… Yo te midé mi tarea ya. Yo creo que es Josepo porque… ¿Por qué? ¿Por qué no matas? ¿Por qué no matas? Es que es policía en Spain, claro. Soy policía, ¿cómo voy a matar? Que es policía, tío. Mira, hagamos tareas y lo humillamos. Ya hemos votado todos a Josepo, Aurelio. Por Josepo, tío. Por la cara, ¿sabes? Por la carísima. Por la cara, eh. Por la cara, eh. No, ahora sí era mala, ¿no? Sí, era mala, era mala. No tienes corazón. No tienes corazón. Ala, por toda la cara. Venga. Eres mala, eh. Josepo, asqueroso, guarro. Ojo. ¿Te ha acertado? Josepo… No me jodas. 20 años tu partida, tío. Suerte. Claro, ya no me ha tocado impostor y ya no me va a tocar… Todo el día me va a tocar impostor. Claro, ahora ya no. Ahora ya no me ha tocado impostor. Vale. Bueno, a ver. La partida de antes ha sido… La palabra que usaría yo es decepcionante. Pero ahora, la verdad, para esta partida tengo fe. Para esta partida, creo que podemos hacer cosas muy interesantes. ¿Vale? La verdad. Ahora que está alimentado. Entonces, pues sinceramente, vamos a intentar no morir el primero. Aunque sea para dar contenido bueno, ¿sabes? Y ya está. Hemos ganado una partida de impostor. Que eso no está mal. Vaya bienvenida. ¿Qué es? ¡Hostia! ¡Hostia! No, 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 no. ¿Nos pasa con los verdes, tío? A ver, a ver, a ver, hablemos. ¿Qué pasa con el color verde? No, no, explica tú, Pato, qué hacías dándole a la luz con dos muertos al lado. Uy, uy. No, no, explica tú que te he visto meter la cuchillada. ¡Uy, uy! Me sirve. Nos conocemos de hace muchos años, ¿vale? Faltada. Si me votas, te juro que el próximo envío que te va a llegar a casa no va a caber en tu casa. Vale, es un sicario, es un sicario. No, 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 no. Él ya sabe de lo que hablo. No, no, no. Puede ser el pito de un sicario. Él ya sabe de lo que hablo. Vale, o sea… Por lo que acaba de decir, Pato, ya hay que echarlo de la nave. Pato, ¿tú has visto a Aurelio matar a alguien? Yo sí he visto, pero voy a votar, por ejemplo, a Axofer. No. Pero… 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 Hay un… Pero… Hay un cambiaformas. Hay un cambiaformas. Hay un cambiaformas. En Axofer en plan ¿cómo? No, 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 lo he visto. Es a Aurelio, pero voto a Axofer. No, 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 no. Es un cambiaformas. No, 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 no. A ver… No, 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 no. ¡Axofer! Dime, manchado. Hay que hacer un teta al cole antes de entrar a la monga. Dime. No, 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 no. Júrame por Antonio Reggio que no eres tú. Mira, juro. Porque nunca vuelvas a tener una erección que soy yo. O sea, que no soy yo. ¡El malo! Como no se me ponga más dura, me voy a acordar de ti ¿vale? Eh, amenaza seria, Victula. Vota Pato, vota Pato. Vota Pato. Yo le he votado a Auron. Aurelio, Aurelio. Me cago en la… Vale, mirad la pantalla y pedidme perdón uno a uno. ¡Que te jodas, no me arrepiento de nada! No, pedidme todos perdón. ¡Toma, el karma! ¡El karma! Yo no te he votado. ¡Espúdrete! Bueno… ¡Espúdrete! Yo tengo karma y también tengo pelo, Noni. ¡No, no! ¡Yo también, gilipollas! Me dicen calvo y tengo un pelazo pantén… A ver. Hacer la envidia. ¿Qué tengo que hacer? Joder, la misión de mierda. Vamos a hacerlo. Claro, el Pato. Es lo lógico. ¿Vamos a hacerlo el Pato? ¿Qué? ¡Pato! Coño, si estaba al lado y Aurelio le ha dicho que le ha matado Pato… Claro. ¿Tienes sentido? Estoy diciendo que yo estaba 100% seguro, que entonces era un cambio de forma. Pato, Aurelio ha visto dándole la luz… Estaba al lado tuyo, no era un cambio de forma, era Aurelio. ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Si quieres hablar con acá, gilipollas! Grita, 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 putita. Se ha apretado el micro y todo, eh. Puta tú, que te gusta que te azote en el culo. Puta tú. Bueno, la verdad, eso sí me gusta, Noni, dale. A mí también. Es que sois imbéciles, de verdad. Vale, vamos a verlo ahora. Vamos a verlo, por favor. Lo vais a ver dentro de 65 segundos. ¡Imbécil! ¡Sí, hombre! No pasa la humanitaria. ¡Los muertos no hablan! No pasa la humanitaria. ¿Pasa la humanitaria? ¿Quién era o no? ¿Roper huevos? Ahora vos tenés imantado. Ahora vos tenés imantado. Soy ingeniero, payaso. Ahora vos tenés imantado. A ver, mete… ¿Pero cómo vas a ser ingeniero si lo soy yo? Pues ya está. Es puto imantado. ¿Podrán haber dos? Imantado. No, uno. No, uno. No sé ingeniero, pero van a eliminar a imantado y estamos en paz, que te jodan. Te jodan, cabrón. Vale. ¿Qué tengo que hacer aquí? ¡Misiones raritas esto, eh! Creo que he trabajado más en Among Us que en toda mi vida. Vale. Le damos aquí. Oye, ¿por qué no le dan al botón? ¡Uy! Creo que van a haber muchos cadáveres aquí, eh. Tengo que ir. Creo que están a punto de ganarlo. ¡Uf! Vale. ¡Ojo! Víctura. Hostia. Pues no era imantado tampoco. No era imantado, eh. Es Axofed 100%. Pero iba a votar. Ha acusado a todos. Ha acusado a todos. ¿Cómo quería acusar a todos si me ha acusado a nadie? Vamos a ver. Yo me encontré imantado yendo hacia electricidad. Axofed estaba al lado mío para darle al botón y no podíamos darle. Entonces, descartando Axofed y a mí, queda Noni… Porque yo no… Yo estaba al lado de todo. ¡Ja, ja, ja, ja! O sea, descartando Axofed y a mí… Noni… ¡Ojo! ¡Ojo, Noni! ¡Estoy cansado, jefe! ¡Estoy cansado, jefe! ¡Estoy cansado, jefe, de verdad! ¡Dejadme tranquilo, tío! Solo quiero decir una cosa. Noni ha durado mucho y me ha dicho antes que es ingeniero. ¡Oye, oye! ¡Oye, yo no sé si es Axofed o no! ¡Pero casualmente es Axofed! ¡Es Axofed! ¡Adiós, Noni! ¡Achumad por culo, Noni! ¡A chupadla! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Mira! ¿Sabéis qué? ¡Yo no soy! ¡Ojalá ganéis los impostores! ¡Porque sois una mierda todos! ¡Todos! ¡Caca! ¡Caca todos! ¡Ojalá ganéis los impostores! ¡Porque sois caca! ¡Caca! ¡Caca, Noni! ¡Caca! ¡Mira, toma, descansa! ¡Toma, descansa! ¡A descansar me voy! ¡Madura, perro! ¡Joder! ¿A qué nivel de la vida he llegado para que Comanche me diga que madure? ¡Yo tenía ganas de jugar Among Us! ¡Yo era feliz con mi Minecraft! ¡Con mi Southwaves! ¡Con mi Timelan! ¡Madre mía! ¡Hasta hecho de menos éxodo! Al menos ahora si no me eliminan el primero Si no me eliminan el primero está bien Y yo pues disfruto de mis partidas de tripulante ¡Ya está! Eso está bien Yo voy aquí ¡Uy, uy, 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 uy! Voy a... ¡Uy! ¿Qué ha pasado, eh? ¡Hostia! ¡Asá ha tenido mi pana, eh! ¡Asá ha tenido! ¡Yo tampoco! ¡Somos panitas! ¡Hostia, doble kill tú! Bueno, pues... Yo he ido arriba a derecha para hacer movidas del escáner y me he encontrado a Focus ¿En el escáner? ¿En el escáner? ¿En el escáner? No, más atrás, más atrás, ¿eh? Te acabo de ver en... en... en el centro de las reuniones ¡Opa! 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 ¿Por qué he ido subiendo? ¿Por qué he ido subiendo? No sé, yo me voy moviendo ¿Pero a qué velocidad? ¿Es un caballo o qué? ¡Ja, ja, ja! A ver, caballer, que puede ser cambia forma que realmente quizá va a pasar por... Mira, lo que tiene que ver Pato es especialista en caballos Es especialista en caballos Es la reproducción del caballo Puedo decir... Puedo decir que entonces no es porque la doble kill... Inmantado, ese es Inmantado tampoco Desde el principio Vale, pues gracias Mira, descartamos a dos pero quedan muchos más Pero oye, igual se están cubriendo entre ellos Pero... Yo no he visto nada... Yo suelo decir que no he visto a nadie Y... Ya, primero he visto... Cafeína huele a azufre Huele a azufre Cafeína huele a azufre Es una mentirosa, ¿eh? Es una mentirosa Si fuese un caballos de formas me habría metido a mis... Lo juro que no hago misiones, eh Y os jodan Y vais a perder si o si Me da igual La venganza Hombre, claro Cállate, imantado Yo diría que... Yo diría que puede ser Aurelio Ulvo Eh... Ulvo Uy, hostia Tres botitos Acondidos, ¿eh? Pero por qué me estás... ¡Hijos de puta! Ojo... Ojo, imantado, ¿eh? ¿Ojo? Sí, ya estaba con azufre ¡Hala, hala! Inmantado no es, Inmantado no es No, no, no Inmantado no es... Vale, chicos ¿Sabéis qué tengo que hacer para sobrevivir, no? Ir con Inmantado Inmantado no es... O desimantado no es... Lo que tengo que hacer es ir con él Y sobrevivir Y ya... Así... Eh... ¿Es listo o no? ¿Es listo o no? Pues así soy yo, chaval Técnica de supervivencia Diréis, Noni Hacía tiempo que no te vi así Amuncus Me pone muy nervioso, tío De verdad, ¿eh? Me va... Me va el corazón a mil Y tampoco me van a matar Porque somos dos ¡Es de marrano! De muy marrano Pero... Ahora mismo Lo único que quiero es sobrevivir Mira, mira, mira Otro panita Otro panita ¡Panas! ¡Somos panas! ¡No, no, no! ¡No nos dividamos! No... Vale, yo voy al otro... AXOZER Uy, 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 uy Bueno, bueno, bueno Hablemos un momento Vale Parlem, parlem Eh... Auron y Bijin están abajo conmigo Uy Sí Y hemos subido Y nos hemos encontrado Uy, ¿cómo? Y nos hemos encontrado El cadáver de Josepo Que o ha muerto O se ha estampado una mega rampa No tengo... Ha hecho mal el mapa, ¿no? Eh... Paul, ¿dónde estaba el cuerpo, por favor? Arriba a la izquierda Donde electricidad Donde se arreglan las... Vale, pues... El Oni puede ser... Yo estaba con Bijin abajo Nada que ver, ¿eh? Nada que ver, ¿eh? Yo estaba con Noni Yo estaba con Noni AXOZER ¡Gracias, divantado! Noni, eh... Es Pato Es Pato Es Pato Es Pato Vale, yo diría que puede ser Pato, Aurelio o Bijin Y a mí, Aurelio me vuelve a ver Que no, que... A ver, a ver... ¡Aquí votamos! Y mantado, aparte de mamar culo También aprende a escuchar, ¿vale? Es importante Es la pela Ambas cosas Vale Vamos a ver Te acaba de decir Paul Que el muerto estaba en Narnia Y yo en Pekín ¿Entiendes? Solo ha habido un muerto Y yo estaba con Bijin ¿Puedes ser Pato? ¿Ya está? Yo hubiera acabado la partida Así que, amigo Yo creo que es Pato Vale, es Pato Let's go Probemos, probemos Y antes No, no, AXOZER No, Inmantado Ayúdame, tío Ayúdame, tío Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Gracias, Inmantado Yo he hecho una deducción Puede equivocarme Claro, claro No, no, claro Y tanto como que son Paul Y Noni Venga, un saludo Pato Que he ido todo el rato con Inmantado Pato ¿Qué dices tú, gilipollas? Son Pauli Noni, tío ¿Por qué me haces nómadas a mí, tío? Es Noni, ¿no? No, no, no Tío Inmantado, he ido todo el rato contigo Es muy pesado Matadlo Ya está con la Sonser Es Noni Lo peor es que Inmantado no es Lo sé Pero, 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 pero El Inmantado Pedazo de sapo de mierda Quítate el gorro Que de llevarlo todos los días No te va a ir la sangre del cerebro Un momento han empezado Para mí Yo creo A mí lo de Huronplay y Bigin Me encaja en mis esquemas Me encaja Tarea, laburen, 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 laburen No, 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 que me matan Tarea si ganamos, tareas Un huevo, un huevo, voy a hacer un huevo No, no, yo paso, tío Si me huevo me van a eliminar Axozer Necesito que confíes en mi Axozer ¡Huyvo, huyvo, huyvo! ¡Huyvo, huyvo, huyvo, huyvo! ¡Huyvo! ¡Huyvo, huyvo! ¡Huyvo! 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 ¡Uronplay! ¡Cazada del año! ¡Jajajajajajajá! Voy a casada tú Auron, auron, auron ¡Uronplay! Tenías que la pinza Tenías que la pinza Pero ¿Por qué suena la alarma Y en lugar de ir a la alarma Volvéis para abajo? Porque te hemos visto Te hemos visto A tal del puto cristal. Sí, correcto, te hemos visto tú y yo. ¿Qué cristal? El que había arriba. ¿Se puede ver a través de ahí? Claro, claro, es real. Y la otra es Bijín, ¿eh? ¿Cómo sabías que eras tú y entonces Bijín? Y la otra es Bijín. No, tú cállate que estás muerto. ¡Cállate que estás muerto! Entonces… Confirmo, porque antes iban juntos. ¿Cómo sabías que eras tú y me estaba acusando a mí? Está viendo la partida, tío. Bien, lo tenemos, ¿eh? Ha sido una partida dura, ¿eh? No, pero sí, da igual que haya jugado. ¡Vamooo! ¿Y la otra es Bijín? Vamos, te callen. Le han pilladísimo. Hemos destrozado la partida del año, ¿eh? Y por… Bijín y Auron, la pareja del momento, ganan la partida de Among Us. Pues no. ¿Te iba Bijín? ¿Últimas palabras? ¿Qué? Mi pregunta es… ¿Te la pon, no? Soy un fantasma, soy un fantasma, pero mi última pregunta… ¿De dónde te has sacado que Aurelio y Bijín no eran entonces, Paul? Porque iban conmigo desde abajo. La he matado y se le han dado la vuelta. Pero ¿y el cadáver? No, no. Había mucha distancia. Pero igual… ¡Está muerto, Pato! ¡Supéralo! ¿Y por qué estás hablando, Pato? A ver, que los muertos respeten, por favor. Silencio. En todo caso, Evillín. ¿Por qué yo, Paul? Porque es la… O sea, si antes habíais matado a Josepo… No le hagáis ni puto caso. … y vais juntos… Está estando todo el mundo. O sea, pero Paul ha defendido a Auron y ha echado a mucha gente. Eso es chichierto, ¿eh? Ya, pero… Está echando a todo el mundo, Noni. ¡Paul! Que no os dais cuenta que está haciendo… No creo, no. No creo, no. No, porque… Paul es un panecito de Dios, Paul no mentiría. Hacedme caso. Paul es un panecito, no miente. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Porque sí. ¿Y por qué no? ¡Vamoooos! A tomar por el puto culo, eh. ¡Va! Vaya partida más triste. Sí, pero bien que te rebanan el pescuezo, payaso. Bien muerto que estaría inventado. No te echemos de menos. Uff, tripulante. Borracho. Ya no sé si me va a tocar alguna más de impostor. Ya me han tocado muchas, pero bueno, no está mal eso, la verdad. No está mal. Uy, va. ¿Hay misión? No. Uf, espero que con este movimiento no empiecen… Noni, es un movimiento que viene siendo extraño. Porque Noni, yo lo que veo de Noni es que al principio ha hecho como que se ha ido, luego ha vuelto y todo. Vale. Lo importante aquí es no morir el primero. Porque si mueres el primero, como que te jode la partida y tienes que estar todo el rato expecteando. Y eso es aburrido. Entonces, ¿sabes? Hay que aguantar que de momento lo estamos haciendo. Estoy sorprendido hoy, eh. Estoy muy contento. Está siendo un gran día. Espero que ahora no me lo jodan. Vale, aquí hay mucha gente así que puedo hacer la misión tranquilo. Es imposible que me maten aquí delante de tanta gente. Y aquí no me pueden matar porque hay cámaras. Así que vamos a analizar. ¡Uy, uy, uy! ¡Uf! ¡Oh, mía! ¡Eh, eh, eh! ¡Lo he visto, lo he visto, lo he visto, lo he visto! ¿Quién es? ¡En cámaras! ¡Es Beijing, lo he visto! ¡Opa! 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 ¡Pasarme la cuenta, tío! ¡Pasarme la cuenta! ¡Yo también quiero pasarme esa cuenta! ¡Pelea de mujer! Bueno, pues te echamos y si no eres tú, pues era un cambio de formas. ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! Vale, si no es ella, si no… Bueno, si no es ella… Yo también quiero, tío. Pero… Pero votarlo. Estaban activas, entonces probablemente sí lo ha visto. Comanche, ¿dónde estaba el cadáver? Si es, es. Estaba en la entrada… Si es, es. En la entrada… ¿Quién? ¿Quién? Ah, vale. No es. Lo que… A Karina seguro que no es. Karina afirma que es Biyin, porque lo ha visto claramente. Tío, yo no estaba ahí. ¿Cómo que era? Estaba en el centro. ¿Cómo que era? Yo no estaba ahí. He visto… Lo he visto matar a Inmantado con rabia, además. ¿Cómo voy a matar a Inmantado, tío? Yo jamás mataría a Inmantado. No, es mentira. O sea, a la vez es la ronda de antes, ¿eh? ¡Qué satisfactorio! No, mira tampoco. No, mira tampoco. Todos mataríamos a Inmantado. ¿Esto es real? ¿Esto es real? Arderéis en el infierno todos, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Perdón, perdón. ¡Jódete, puta! ¡Me siento mal! ¡No, no! ¡Ala, ala, 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 ala! ¡Ala, ala, 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 ala! Qué buenas partidas están saliendo, ¿verdad? Sin morir… Hemos ganado… ¡Ay, ay! Ahora me pueden matar. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Pato, movimiento raro! ¡Ay! ¡Pato! ¡Y ahora me sigue Pato! ¡Pato huele raro! ¡Pato huele feo! ¡Pato huele raro! ¡Ha hecho movimiento raro y luego me empezó a seguir al verme! ¡Pato huele raro! ¡Pato huele raro, eh! ¡Huele a azufre! ¡Como diría Uronplay! ¡A ver! ¡Mucha gente aquí! ¡No hago ni una misión, tío! ¡Vaya mierda de...! ¡Vale, vale, vale! ¡Akaleina no es! ¡Akaleina sígueme! ¡Akaleina sígueme, por favor! ¡No quiero ir solo, que luego pasan cosas! ¡Akaleina! ¡Sígueme, please! ¡Sígueme! ¡No, no os vayáis! ¡No vayáis, eh! ¡Que estamos! ¡Chicos! Nah, se han ido seguro Vale, igual aquí parece que estoy seguro Y no me matan ¡Tío! ¡Estoy contento! ¡Porque están saliendo buenas partidas! ¡Qué guay! Que el último directo fue un desastre, ¿os acordáis? Todas las partidas fueron una mierda Y ahora no, estamos aguantando Como un poco ratón Sí, la verdad que sí Pero me sirve ¡Vale! ¡Uy! ¡Uy! ¡Gottmanche! ¡Uy! ¡Akaleina! ¡Uy! ¡Akaleina buena onda, eh! ¡Vale! ¡Es Axocer! ¡Es Axocer! ¡Es Axocer! ¡Es Axocer! ¡Ese Axocer está muerto! ¡Ese Axocer está muerto! Pero... ¿Cómo? Era alguien disfrazado de Axocer Escúchame Escúchame Yo voy a decir una cosa Voy a decir una cosa, ¿ok? Voy a decir... Yo no vi el cadáver O sea, solo me salió el portal Vale, vale Pero quien venía de esa dirección era Noni ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Escúchame, escúchame Me he rayado, me he rayado He visto a Focus y he visto convertirse en Axocer por eso pensé que era Axocer entonces Focus ¡Hostia! ¡Ojo! ¡Venga! ¡A Spain LP! ¡A hacer de mecánica! ¡Vamos, Armando! ¡Vamos, Armando! ¡Vamos, Armando! Venga, que hay coches esperando ¡Tira para allá! Voy a decir una cosa O sea, yo… Josepo, ¿sabes que se tiene que pulsar el botón, no? Sí, sí, sí Ah, vale, que no lo estabas pulsando ¿Era Focus? Perdona, Axocer ¡Perdona! Pero ¿cómo voy a hacer yo si he muerto? ¡Vamos! Vaya picada, chaval ¡Focus! ¡Vale! ¡Qué malo eres, Focus! ¡Qué malo eres! ¿Estás bien, Eli? ¡Sí, bien! ¡Perdón! ¡Perdón! No, era por saber, eh ¡Sara, no le invites más! ¡Estás jodiendo las partidas, tío! ¡No, no, no! ¡Es el mío que te jodan! ¡Paga las 50 subs! Yo le tengo el chat encendido y te metes gente insultando ¿Ya no va a tocar impostor? Nunca, pero nunca, 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 tío Pero bueno, eh ¡Hemos ganado una impostor! Tampoco me voy a poner aquí a ponerme dramático Ella es suficiente Sinceramente, ahora prefiero que no me toque impostor Y diréis, Nani ¿Cómo que prefieres que no te toque impostor? Pues sinceramente me pongo tan nervioso siendo impostor que como yo ya he ganado mi partida Prefiero que no me toque impostor y hacer el ridículo Porque no sé cómo lo hago Siempre que me toque impostor hago el ridículo Bueno, lo de hoy no cuenta Que hoy me han eliminado por decir buenos días con el impostor Eso no cuenta Vale, veo que todos están ahí juntos Yo no sé qué hacer Mira, va, me voy a separar Hola Vale Nos han matado alguna partida Ahora que lo pienso Creo que no nos han matado en ninguna partida Me explico Nos han eliminado en las votaciones pero asesinarnos a sangre fría creo que ninguna He visto ahí a Auronplay y Villín Hola, Villín Será capaz de matarme, ¿no? Creo Ahí está Uy, va Bueno, creo que a alguien como Cafeína le apetece irse a jugar al Valorana porque acaba de matar a alguien delante mío Al Carré Pa' tu casa ¿De qué he sido? Pa' tu casa Pa' tu casa Estaba arreglando la izquierda Es que no quiero ni hablar No, no, en la izquierda estaba yo con Villín Lo he visto en una alcantarilla Yo creo que le he visto en una alcantarilla Le he visto en una alcantarilla Levantado ¿Cuándo te falla yo a ti? Nunca Es Aurelio Es Aurelio Es Aurelio Aurelio No, pero Pero No, 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 no No, 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 no Pero aquí está la alcantarilla Pero si la izquierda estaba yo, a Kaleina Y yo también contigo Ah, pues mira, 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 mira Ojo a Axel que estaba con Paul, eh, amigos Observad, eh No miento Adelante Toma Vamos Vamos El otro es Noli ¿Qué dices? Pero ¿qué dices? Gilipollas este, tío Vete ya al Fortnite, tío Gilipollas Faltada histórica Vamos bien, eh, en esta partida Espero que no me maten ahora Vale, nos podemos fiar de Uronplay Hola, choche Vale, Josepo no es ¿Por qué? Porque tiene mucha bondad dentro Gotmanche Ponerse Gotmanche de nombre Comanche No es muy humilde, por tu parte Era a Kaleina Y la otra persona ¿Quién puede ser? O sea, han hecho muy... Ah, no, porque no se actualiza, no lo de las tareas Vale, vale, vale Corre Voy a hacer lo de la luz rápido Solo queda un impostor, eh, vamos bien ¿Y será que no fuera coincidencia Quedarme contigo? Vale Bien Ahí va Hola, opa Vale, he visto un perro ahí todo chamuscado, ¿vale? Sí Vale Y he visto un niño salir de esa zona Uy, vos, opa ¿De dónde? ¿Axoxa? ¿Pero dónde está...? ¿Dónde está? No, no, ¿dónde estabas, Axofer? Yo me he ido como para las luces, ¿sabes? Del medio para la derecha Vienes al medio, a la derecha Vaya... No, pero de la derecha Pero no votéis, no votéis No votéis aún Noni, ¿a qué te votamos a ti? ¿Qué es Axofer? No, ya lo habéis hecho muchas veces, Uronplay No es divertido Nada, es Axofer Es el puto Okul, ¿as pego el rajote y me está echando la culpa? No, 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 no Pues nada, voto Axofer No, no, Axofer Tiene una voz distante Tiene una voz distante Tiene una voz distante Hijo de puta, tío No, Axofer ¿Por qué he echado a Kaleina si literalmente no he hecho nada? Porque la vio, la vio Pero si la he visto yo matar a alguien ¿Cómo que no he hecho nada? No, si le he matado ya a Paul Con el niño prodigio Con el niño prodigio Y se cambia formas Con el niño prodigio Y se cambia formas, tío Con el niño prodigio, tío Con el niño prodigio ¿Sabes a quién quiero matar? A Paul Porque Paul ya analiza todos tus movimientos, ¿sabes? Seguro que ahora ya ha visto lo de la misionista principal y todo eso, ¿sabes? Eso me caga un poco, la verdad A ver ¿Canche? Paul 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 ¡Vaya pillada! ¡Vaya pillada! ¡Acuchillada! 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 ¡Nombres! ¡Nombres! ¡Explice el picado de sangre! ¡Me llamó la toalla y jabón! ¡Qué asco! ¿Quién ha sido? ¿Qué cojón? ¡Aquítenme esta sangre! ¡Aquítenme esta sangre! ¡Ha sido el triste de Comanche! ¡Ohhh! 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 Me ha convencido de que ha convencido ese sí. ¡Me he hablado! ¡Has llenado de sangre a un pobre señor de 52 años! No puede ser. No puede ser. No puede ser. Puede ser un cambiaformas. ¡No votéis! ¡No votéis! ¿Puedo decir que Aurelio no es? Quizá puede ser un cambiaformas o algo. Sí, porque yo pensaba que eras tú. Yo estaba en cámara. Yo pensaba que eras… Yo pensaba que eras… Yo pensaba que eras… Pero que yo… Te está quitando la sangre ahora. Te está quitando la sangre ahora. Te está quitando la sangre. ¡Ecomanche estaba abajo! Escúchame, yo estaba con pato abajo. ¡Ecomanche estaba abajo! ¡Escúchame! ¡Escúchame! Él está saliendo… ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Escúchame, carajo! ¿No se te hace raro que alguien como yo mate a alguien enfrente tuyo? O sea, el asesino no va a matar. Igual era un cambiaformas, eh. Igual que puede ser. Alguien que le gusta la violencia y no ha votado ahora en la pístula, eh. Te vas. Te vas. Te vas. Te vas. Te vas. Ahora dirá… Viva las mujeres de Chile. Te vas. No, no. Me estás siguiendo… Te vas. 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 Y me ha perseguido por todo el mapa a muerte. ¿Vale? Te sientes acosada. Y luego tengo que decirle viva la mujer de Chile. No, no, no. Que viva. ¡No puede ser ni una dada de lo mismo! Te vas, perma, ¿vale? Te vas, perma. ¿Vale? Te vas… Perma. Vale. Te vas, perma, ¿vale? Bien, matamos a uno Y eliminamos a otro ¿Qué me está pasando, tío? Hoy es mi día, hoy es mi día De verdad, todas las partidas están saliendo buenas Las de tripulante, las de impostor Bueno, a no ser que me eliminen porque digo buenos días Me voy a ganar la confianza de Paul Me voy a ganar la confianza de Paul Bien Suerte que no he matado, tío Suerte que no he matado Me gano la confianza de Paul Me gano la confianza de Josepo Bien Y ahora no lo mato Bien Calma, calma Ahora se van a eliminar entre ellos Ok, ok Victula Es que Alcalina no para de seguirme Mira que me siguen todas las mujeres de España No, no Pero Alcalina Pero aquí no tienes ni 100 de followers Es que bloquean todas las mujeres de la Isla de las Tentaciones Vale Las cámaras han visto que me perseguía y no paraba de perseguirme ¿Qué cámaras? No estás asesinando O sea, hay un tío en cámara Y Mantado, ¿quieres denunciar aquí y ahora un acoso? Claramente Alcalina te voy a votar porque me ha seguido dos veces Y ya no puedo más Pero No votemos No votemos Que peleen ellos Yo quiero preguntar una cosa Pregunta, Pato ¿Por qué dices Noni no es? ¿Por qué se ha pasado? Sí Perdón Estaba diciendo Paul Entonces esto deja a Josepo en muy mala posición, ¿no? Pero es que tampoco hay muerte Yo no he hecho nada Y además estaba en cámara Hombre, Billín y Comanche no han muerto por la gracia de Dios No, Billín ha muerto Pero no han sido de ahora Es que hay dos impostores vivos todavía, ¿no? Estaba en cámara Si no de las dos Es que quedan dos Cuidado, eh Alcalina me quería matar todo el tiempo No, pero lo hubiera hecho Correcto Porque he hecho kickboxing y corro mucho Pero era rápido, ¿no? Tenía miedo De Axocer y Aurelio Porque venían los dos juntos a por mí Pero es cierto que Aurelio se ha parado donde yo Yo no soy, te lo juro, tío Yo haciendo tarea, nada más Bueno, pero a ver El que quiera venir conmigo, que venga Yo lo protejo Es que esperamos, entonces Tengo una cosa Esta partida es muy triste Y para triste está José Porque no sabe jugar Entonces puede ser No, pero no echemos a nadie No nos interesa Y menos que sea Inocer O no, pero ¿por qué? Esa por seguirme, acosadora Bienvenida a Among Us ¿Qué vas? Es que he imantado matando a gente, tío He imantado matando a gente Te vas ¿Vale? ¿Cómo me has matado? Se puede saber cómo me has... Villín, tú nos... Llevarás ¿Vale? 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 Muy nervioso ahora mismo ¿No nos habéis imantado? Creo que si hacemos una kill más Ganamos Buena, buena, buena ¡Joder, vamos! Uno más y ganamos Creo Uno más y ganamos Uno más y ganamos Uno más y ganamos ¡Sí! ¡Achoche! ¡Achoche! ¡Qué partidaza! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sangre! ¡Achoche! ¡Achoche! ¿Te vas? ¿Vale? ¿Te vas? ¿Te vas? ¿Vale? ¿Te vas? ¡Vale, tripulante! ¡Hola! ¡Qué partidaza! Pero que encima He jugado muy... Es decir, en la de Villín Sí es cierto Que he jugado muy mal Como... Bueno, muy mal tampoco Porque muy mal es que te pillen A mí no me han pillado Pero sí es cierto que He jugado a lo discreto La verdad Es decir, no he hecho nada del otro mundo He matado a una persona o a dos, creo Pero en este he jugado súper bien Creo que he matado Hay que sumar las personas que he matado Y las que han eliminado por mi culpa ¡Wow! Os lo juro Sé que soy muy pesado Pero estoy muy orgulloso en mí mismo, tío ¡Wow! Y encima estoy alucinando Porque las de tripulante Están saliendo súper bien también Es decir, literal Aún no me han matado en ninguna partida Solo me eliminan Por decir buenos días Pero matar, ¿no? Estoy súper orgulloso, de verdad, eh Espectacular Ahora a ver si... ¡Uf! ¡Pull! ¡Te vas perma! ¡Pull! ¡Te vas perma! Bien muerto que estás Imantado Me alegro Imantado Me alegro Imantado ¿Dónde vas? Déjame explicar Déjame explicar Delante de ocho personas Me he metido en una alcantarilla Para demostrar que soy El ingeniero Vale, ya Tiene sentido Tiene sentido Yo tengo... Yo tengo que hacer otra pregunta ¿Cuál es la misión Esa que hay en medio De la antenita? Opa Era la de las comunicaciones Que soy científica A ver el título A ver el título ¿Y en qué rama? ¿En qué rama? No te veo cara de bióloga, eh Soy científica ¿Ok? Estoy haciendo del mundo Un lugar mejor Ajá Vale, pues tu IQ ¿Cuánto IQ tiene imantado? Ajá Si tan científica eres ¿Cuánto IQ tiene imantado? Te vas Esperma, ¿vale? Si no Tienes Pues de IQ y mucho Me parece Imantado lleva a cosas De más Esperma Bueno, ¿a quién votamos? ¿Qué hacemos? A ver ¿Alguien sospecha de alguien fuerte? ¡Pol! ¡Gilipollas! ¡Pol no ni a tomar por culo! ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Te vas Esperma, ¿vale? Noni, no llevarás ¿Pero por qué? Que ya lo habéis hecho cinco veces ¡Me voy a buscar otros amigos! ¡Me voy a buscar otros amigos! ¡No voy a jugar nunca más con vosotros! ¡No voy a jugar nunca más con vosotros! ¡Basura de personas! ¡Me dais asco! Esperma, ¿vale? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Esperma ¿No? Dice que se va y nunca se va Vale Uy Pero ¿Pero? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A mí me han dicho que siempre le haga caso a la gente mayor y Puebla acaba de decir algo interesante ¡No al chat! ¡Al chat! ¿Pero cómo? ¿Cómo? No a la… No a la… No a la… ¡Claro! ¿Has perdido tu botón ahora mismo? Pero… ¡Algo al! En el chat, ahí se puede reportar ¿Quién es Victula? ¿Victula es levantado? Lo van a echar, eh. Lo van a echar. ¿Pero qué ha pasado, Jami? ¿Alguien me lo explica? ¿Por qué Victula? ¿Qué Victula? Que Victula se tiene que ir y le estamos haciendo un favor. Que no, mitirlo, mitir. Claro. No, tiene que ir. Me voy. Tiene cosas que hacer. ¿Con texto? ¿Con texto? Dale, dale. ¡Yo voto he levantado! ¡Victula! ¿Le voy pa' Space? ¡Cuídate, cuídate, levantado! Paga. Yo ya no sé si es broma. Eso, paga los permisos, tío. No ha pago los permisos, paga. Vota, vota, vota. De una puta vez. Venga, que me echen, que son muy graciosos. ¿Te vas? Ahora ya no está gracioso, eh. ¿Te vas? ¿Te vas? ¡Vamos a votar! ¡Ah, está imbécil! No caben los votos, no caben. ¡Se va! ¡Se ha ido! ¡Se ha ido! ¡Hostia, se ha ido! ¡Se ha ido el gilipollas! Pues… ¡Permas! ¿Te vas? ¡Permas! ¡Hostia, tío! Se ha ido. Se ha ido. ¡Toma! ¡Que se joda! Ahora, aguantar… Pero voy a reparar esto rápido. Corre. Corre antes de que venga alguien. Listo. Vale. ¡Hola! Vale. Son dos. Así que puedo hacer las cosas tranquilos. No creo que me maten. No creo. Está nervioso ahí, eh. ¡Hola! ¡Opa! Buenas tardes. Hostia. He visto 12 píxeles de Pato convirtiéndose en Noni. ¡Oigo! ¿En serio? No puede ser. ¡Pero en mí no, Pato! En mí no. O sea, has visto a Pato convertirse en Noni. He visto la explosión de la esquinita, ¿sabes? Vale, vale. Pues Pato, te vas… Te vas… Te vas… Espérate, 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 espérate. Pato, llevas… Te vas a esperar. Deja que hable. A ver. Estás sentenciado. ¡Habla, Pato! No, yo creo que… No, yo creo que… Yo creo que da igual que hables, eh. Hay trozos de basura y de mierdas. ¡Uy, uy! ¡Hala! Trozos de basura y de mierda, eh. Trozos de basura y de mierda, tío. Trozos de basura y de mierda. Trozos de basura y de mierda. Estad atentos, que te va a llegar algo de Amazon. ¡Ya! ¡Ya! Bueno… Un paquetón. Un paquetón. Un paquetón. Un paquetón. Un paquetón. Que le encanta la sangre y nos están botando a Pato. Yo solo lo dejo ahí en el aire. No, no. Pato se ha transformado. Con lo cual… Voto. Pero que ha visto 12 píxeles y este hombre lleva toda… No ha acertado ni una polis polis. El instinto detective hoy lo tiene el vecino suyo. No tengo vecino, tengo una vecina. Muy simpática, por cierto. Bueno, una vecina, la señora Mari. ¿Quién coño me ha votado a mí? Sebas. ¿Vale, Pato? Sebas. ¿Vale, Pato? Escuchadme, está imantado mirando un documental ahora mismo. ¡Uy, Boa! ¡Uy, Boa! Es un puto payaso. Es un puto payaso. Que le den, que le den. Ahí está. Concentración máxima, eh. No quiero quedar eliminado. Hola. Y ahora hago así y ¡pum! Una kill. Ah, pues no. ¿Te imaginas? ¡Uy! Auron play. Corre y dale al play. Mucha gente, ¿verdad? ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Uy! Cerramiento de puertas. Cerramiento de puertas. Sospechosos. Achoche. Y... Villín. Y ahora... Buen momento para ver cámaras. El verde está por aquí. Está con mancha aquí. Como me gusta el chisme de estas cámaras. Lo amo. Simplemente... Lo amo. Ogus. Me podría matar en 3, 2, 1. No lo hace. Se va. Entra Auron en tarjetas. Villín. Se va para arriba. A Kaleina. ¡Uy, uy, uy! A Kaleina la he visto salir de cámaras, pero no la he visto entrar. O habrán sido sensaciones mías. Ajá. Diréis, no ni suelta las cámaras. ¡Jamás! ¡Me encanta el chisme! Hola. ¿Qué tal? ¿Todo bien, tío? ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡No! 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 ¡Primera partida que me matan, tío! Acabo de ver a Xocer matar a Noni. ¡Toma! Es a Xocer. ¡Toma, Xocer! Es a Xocer. Es a Xocer. Putísima madre, tío. Las putas cámaras de mierda. Hay ocho personas en las cámaras de mierda. Todo el rato. Cámara, cámara, cámara. Cámara, cámara, cámara. ¿Vale? Sí. Una vez que miro las cámaras y pillo a Xocer, tío. Es increíble. Es que literalmente. ¡Cojo! ¡Nunca raro a las cámaras! ¡Jamás! De repente, las cámaras y mirarse. No me puedo creer, tío. ¿Esto qué es? ¡Vamos! Sí, sí. Creo que el impostor es Noni. Solo diré eso. Es que de verdad. Vamos a por... Vale. Lo bueno es que en la primera partida donde nos matan, ya ha servido para ganar. Me sirve. No cuenta. No cuenta como kill. Hola, Paul. Hola, Josepo. Hola, Villín. Hola, Kaleina. ¿Vale? Hola, Choche. Se lo ha tocado muchas veces. Es imposible que haya... ¡Uy, uy, uy, pato! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, pato! ¡Uy, uy, uy, pato! ¡Uy, perdón! Que ha venido a una velocidad intrépida, diría yo. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Chichilla aquí, eh! ¡Cafeína! Aquí has hecho cafeína. ¡Cuántame no! ¿Y qué es? ¡Hala, hala! ¡Ay, cafeína! ¡Ay, cafeína! No, 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 no. Yo estaba en cámaras, eh. Yo estaba en cámaras, eh. ¿A Kaleina? Estaba aquí entre las puertas de electricidad. ¡Estaba en cámaras! ¡Que hay cambiaformas! ¡Que no te enteras! ¡Uy, vos! ¡Hala! Yo no estaba en cámaras, con lo cual no puedo confirmar. ¿Había alguien en cámaras? ¿Había alguien en cámaras? No, no, no. ¿Dónde lo ha matado? No. Escúchame, escúchame. Lo han matado en las puertas de electricidad, pero… Me he fijado y noto en las cámaras encendidas, eh. En ningún momento he visto yo que había parpadeando en las cámaras. ¡Uy, vos! ¡Oh! ¡Villarísima! Madre mía. ¡Ay! A ver, yo creo que… Yo confío en Comanche. Hostia, confiar en Comanche es duro, eh. Es raro, pero hay que hacerlo. Es raro, pero hay que hacerlo. Claro, porque estaba en una posición un poco extraña en una esquina. ¿Dónde? ¿Qué estaba? ¿Cuatro patas? ¡Pómalo! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Focus! Faltada, ¿no? Faltada, ¿no? Si me votáis a mí, no voy a hacer misiones. No voy a hacer misiones. Lo de la gasolina. No voy a hacer misiones. Paso. El Focus, tío. Tío, pero… ¡Oh! Mentirosa, mentirosa. 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 Que las mujeres mienten, ¿vale? Mienten, mienten. No, que saben mentir. ¿Vale? Y yo no sé. Sí. Yo soy mujer y no miento, eh. Te vas, Terma, ¿vale? ¿Sabes quién no miente? Xocer, las viejas andorranas. Esas no mienten. Y tienen mucho dinero, eh. Pero pregúntaselo a Gref. No, no, no. Oh, no, no, no. Faltada, faltada, faltada. Nada, nada, nada. No, no, tío. No, 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 no. Sí, 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 sí. No, 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 no. Sí, 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 sí. Lo acabas de decir, eh. Va loco. Alguien que no está presente aquí. Va loquísimo Focus, eh. Pero… ¿Qué ha pasao? ¿Qué ha pasao? ¿Cómo le ha cambiado el GTA Roleplay? Increíble. ¿Cómo le ha cambiado el GTA Roleplay? Ufa. 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 Alá, 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 alá. Queda uno solo y le está echando huevos. ¡Valiente! El asesino. Seas quien seas, valiente, coño. ¡Eres tú! Eh, Noni, lávate la boca. ¿Cómo, Noni? Noni, Noni, Noni. Noni, te huele la boca a ceniza de cigarro. Noni, habla, Noni, habla. Yo, a ver, he visto algo raro en cámaras. Pero bueno, da igual. Focus, habla tú. No, habla, habla, habla. Pero Noni no ha visto el cuerpo. No, pero… Noni no tiene ni puta idea de nada. Ah, vale, pero… A ver, vamos a ver. Lo ha visto. Por la faltada de Grefg. La verdad, es justo. De Grefg. No, jugad bien, jugad bien. ¿Qué pasa? Pero vamos a ver, respetad un poco. A ver… No, respeta tú, coño. Respetad. He visto a Xocer moribundo. ¿En qué parte? En la parte de abajo a la izquierda. Pues tú tampoco sabes una puta mierda, Focus. Has visto un cadáver. Vale, pero ¿tú qué ibas a decir, Noni? ¿Me ibas a acusar a mí? ¿O a quién? Yo, AuronPlay, he visto que seguías a Josepo y luego has bajado tú. Vale, pero ¿por…? ¿Por…? Bueno, yo solo he dicho que… Te vigilen. Sí. Nada más. Pero ¿tú me has visto matar a alguien? He visto cosas raras, UnomPlay. ¿Tú qué opinas, Inmantado? A ver, yo estaba en la parte derecha. He hecho una misión con Pato y Pato se ha ido para abajo. Yo creo que… Yo no sé si le ha dado tiempo a matarlo. No motemos a nadie. Esquipimos porque la tenemos fácil. Nos quedan pocas tareas. Si solo queda un mierdas. Y seguramente sea Noni. ¡No! ¡Yo estaba en cámaras! Siguiente, para la siguiente. No lo soy. Ya, ya. Estás en cámaras pero no has visto nada. ¡Cala, gilipollas! A ver. Yo he visto algo raro en UnomPlay. Lo habéis visto vosotros también. Vale. Reactor para empezar calentitos. He visto como ha subido. Y luego ha bajado. Y… Ha bajado sin Josepo. Hola, Pato. De ti me fiaría 100%, ¿vale? ¿Por qué se va Pato, tío? Mucha gente aquí, eh. Uy, 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 uy. Uy. Uy, me van a matar. Me van… Aquí están pasando cosas. Aquí están… Aquí están pasando cosas, eh. Ya te lo digo yo, eh. Y ahora vuelve por sorpresa. Y UnomPlay ha matado… Ah, por no. ¿Qué? Lo… ¿Inmantado? ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Y lo ha pillado y matado porque era ingeniero. ¡Lo ha pillado y matado porque era ingeniero! A UnomPlay. Vale. Yo te voy así porque confirmo. O sea, me voy perma. Me voy perma. A los últimos que he dejado ha sido a Noni, a Aurelio y a… Toma… Era yo solo contra el mundo. ¿Qué quieres que haga? Pero ya… No puedo hacer mucho. Escúchame. ¿Cómo se te ocurre de ver antes en plan que… Te vas… Te vas… Es que… Es que le he echado huevos, eh. No, no, no. Me he encargado yo solo a todos, tío. ¿Qué haces? Te he pillado a UnomPlay, eh. Te vas… Pero me vale. Te vas. Casi te la haces. Partida ganada. Me gusta Visco, tío. No, 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 no. ¿Qué dices? ¡Tripulante! Ya veréis. Estáis a punto de ver historia. Ya. Estáis a punto de ver al mejor jugador de Among Us. Uy, uy, uy. Como que está muy pendiente de los demás, ¿no? Vale. Un ratito de cámaras. Ah. Bueno. Yo venía caminando desde electricidad con Noni y con Auron. Sí, es cierto. Y ahí venía bajando Pato. Lo hemos visto. Uy, bo. Pato, Pato, Pato. ¡Pato! ¡Qué marrón! Aurelio y Noni pueden confirmar que hemos visto bajar a Pato. Y ahí… Sí. Confirmo. ¡Ah, lo hemos visto a la vez! ¡Qué bonito! Entonces… Es Pato y Victula, entonces. Sí, Victula y tu madre. ¡Opa! ¡No, no! ¡Madres, no! ¡Madres, no! ¡Poder! ¡No! ¡No! ¿A quién estáis votando? ¿A quién estáis votando? A Pato, tío. A Pato, a Pato. ¿Por qué…? Tú eres la otra, Pato. Soy yo, soy yo. Sí, los demás están todos juntos. No, no. Que estaba… Perdón, perdón. Que no, que no, que no. Que estaba con otra cosa. Ya, ya. ¿Que no qué? Ya, ya, ya. La otra… ¡Claro, tío! ¡Céntrate en la partida! Perdón, perdón. Mi compañero… Mi compañero… Mi compañero… ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo, Pato? ¿Cómo? Que yo no soy. ¡Hala! Que Aurelio… Y si no es Pato, es Mijin cien por ciento, digo. Cien por ciento. Yo no soy, yo no soy. Pato, puedes votar… No, no, es imposible. Si estaba yo con ellos. Estaba yo con ellos. Dale, Pato. Si no es Pato, es Mijin. Espera, no. No, 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 no. Comanche y Aurelio. Comanche y Aurelio. No, ni cabrón. Que yo no soy. Vale. No puedo creer, tío. De verdad, madre mía. Vaya troleada, tío. ¿Esto qué es? ¡Ale, espera! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! No, 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 no. Me van a eliminar a mí porque sé cosas. ¡Son ellos! ¡Son ellos! ¿What? Dale, 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 dale. ¡Dale, dale, la luz! ¡Dale, la luz! ¡Dale, la luz! Hola. ¿Para qué? ¿Para qué? No, no, no. ¿Para qué? No, no, no. ¿Por qué no te metes el dedito en el culete? ¡Oye! ¡Callaos ya y me escucháis! Comanche. 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 No, no, es que eres tú. Comanche en plan que voten a Comanche. ¿Por qué? ¡No, no, no! ¿Cien por cien, Noni? ¿Cien por cien? Sí, cien por cien es Comanche. Mira, lo voto. Sí, confío en Noni, coño. Es Comanche, Comanche. Noni, si no te parto el cuello, pon la mitad. ¿Tú qué vas a partir si no sales de casa? Ay. Luego nos preguntamos por qué no ganamos las partidas. Comanche. Comanche. Esta es tu oportunidad, eh. Es mi oportunidad de demostrar… ¡Eres gilipollas! ¡Eres gilipollas! ¡Eres gilipollas! ¡Pero! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Han subido ellos dos! ¡Pato ha dicho! Estoy ahora mismo reflexionando sobre muchas cosas de la vida. Era mi oportunidad para demostrar que soy un buen tripulante. ¡Vaya cagada, chaval! ¡Mira! Ellos han hecho así y yo lo que he hecho es girar a la derecha. Con Focus no voy porque tampoco luego dirán… ¡No, no, no! ¡Es porque he estado con el Focus! ¡Live la vida de una cosa espectacular! ¡Uy, uy, uy! ¿Ya no están las cámaras? ¿Se ha ido o lo han matado? Cuidado. ¡Hola! Sé que me vais a votar, pero bueno… Yo doy fe de que Villit no es. Porque ha tenido 20 ocasiones para matarme. En la oscuridad, además. Antes de que me votéis, por favor, ¿puedo hablar? Y luego me votáis si queréis. Sí, vale. Yo no voy a votar a Noni porque no quiero joder la partida. Gracias. Noni no creo que es. Estaba electricidad conmigo y no me ha matado. Correcto. Entonces, cafeína y Axocer. Pero… ¿Qué? Vamos. Tri-tri-tri-tri-tri-triple. Víctula y Axocer. Claro. Y tu prima. En tantas, ¿vale? Ya te gustaría. Él y ese. Ya la conoció, gilipollas. Sí. Hola. Noni, porque antes… ¿Por qué antes chaste a Comanche, Noni? Yo te lo explico rápido, ¿vale? Estábamos yendo para arriba donde estaba el cadáver y yo me he quedado en cámaras. Vale. Y luego estaban Auron y Comanche ahí. Y yo no he visto cómo han marcado el cadáver. No, es Auron 100 %. Yo estaba haciendo tareas con Noni. Eh… Vale. Eli y Axocer. Voten a Eli. Voten a Eli. Es Auron, es Auron. Es Auron. Es Auron. ¡Que no soy yo! Que yo no soy. 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 Es Auron ni Mijin. ¡Ah! Vale, pues entonces… Ya hemos perdido. Que sepáis que hay kiro por Axocer. Ya hemos perdido, ¿no? Mátame o te voto Axocer. ¡Toma! 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 ¡Achoche! No soy de verdad, no soy. Pero qué partida tan rara. No me estoy enterando de nada, tío. No me estoy enterando de nada. Tío, ¿cómo puede ser que en la partida que realmente parezco sospechoso no me votan, pero luego digo A y todos me votan? ¡Ay! Cómo los quiero a los hijos de puta. Qué partida. Qué partida. ¡Ay! ¡Mira, me ha devuelto la movida! ¡Uy, boh! ¡Uy, boh! ¡Uy, boh! ¡No, no, 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 no! ¡Uronplay! ¡Eh, no! ¡Inmantado! ¡Os lo juro! ¡Os lo juro! ¡Acaba de hacer eso de matar a uno! ¡Axocer, créeme, por favor! ¡Axocer! ¡Mi polla! ¡Estamos! ¡Uronplay y yo bailando! ¡No, no! ¡Escúchame! ¡Achoche, por favor! ¡Achoche, por favor! ¡Achoche! ¡No, no, no! ¡Eres una puta rata! ¡Eres una puta rata! ¡Eres una puta rata! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Dejadme hablar! ¡Dejadme hablar! ¡No, no, no! ¡No votéis! ¡Dejadme hablar! ¡Estamos! ¡Uronplay y yo bailando con Inmantado! ¡Inmantado ha hecho eso de matar y marcar! ¡Una selfie de esas! ¡Créeme, por favor! ¡Convénzeme, Noni! ¡Convénzeme de que no eres una puta rata! ¡A ver! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡A ver! Somos cuatro. Solo queda uno. Vamos a ir todos juntos. Y ya está. Vale. Esquipeamos. Vale, vale, vale. ¿Cómo voy a equipear? ¿Esquipeamos? Vale, vale, vale. Escúchame. Os lo juro que yo no soy Aicho y yo no sé hacer eso. ¡Escúchame! ¡Escúchame! Yo equipearía, cien por cien. Es que no sé. ¡Bien! ¡Toma! ¡Achoche, créeme tú también! ¡Achoche! Yo voté Inmantado porque lo he visto. Es que es él. Yo lo voto porque es él, tío. Créeme, Achoche. De verdad. Nadie cree en nada. Si no me crees, esquipea. Si no me crees, esquipea. Y dicen que no, tío. ¡He Inmantado, tío! ¡Déjame el Gandiazón! ¡Ojalá te banen, tío! ¡Ojalá te banen, tío! ¡Rata de mierda! Achoche, hazlo empate. Hazlo empate. Achoche, créeme, por favor. Hazlo empate y vota Noni, tío. Achoche. Ahora estamos juntos. A ver. Ni tan listo para hacer esas cosas. Noni también ha hecho otra persona. ¡No, pero Achoche! ¡Por favor, créeme! Créeme, Achoche. ¡He Inmantado, he Inmantado! Lo siento. ¡Toma! ¡Jódete, cabrón! ¡Jódete! A chupar al asesino de mierda. ¡Vamos! ¡Asesino de mierda! ¡Garro! 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 Cuando dejes de tener miedo, empezarás a disfrutar. Hostia, qué gilipollas. Tú vas a disfrutar cuando dejes de meterte torta. Última partida del día. ¡Ojo, ingeniero! ¡Qué guay! No me había tocado... No me había tocado aún. Vale. ¿Veis qué voy a hacer, no? Esponderme en un ducto. Esponderme en un ducto. No, ni te queremos, aunque seas malo jugando. ¡Uivo! Mierda. Lo habrá entendido, ¿no? Que soy ingeniero. Lo habrá entendido, ¿no? Yo creo que sí. ¿Cómo? ¡Ay, Foco! Es que te acabo de pillar, amigo. Matando a Josepo y me dije... ¡Ah! Una pregunta, una pregunta. ¡Ingeniero! ¡Ingeniero! ¿Quién es Ingeniero? Yo. Eh… Lo he hecho a propósito. No me rayes. Vale, vale. ¡No me rayes! Vale, vale. Ya está, ya está. Solucionado. Entonces, Bijín, ¿es Focus? Yo lo he visto. No, que no. Que ha salido alguien de la alcantarilla. Que eres tú, Focus. Que no, que he visto ahí el cuerpo tirado. Venga, ahora sí que puedes estar con el móvil. ¿Y quién ha salido de la alcantarilla? Focus, supuestamente. Pues no sé. ¡Opa! 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 No sé. Pues no sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. No tengo ni idea. No lo sé. Pues no sé. Pues no sé. Pues no sé. Pues no sé. Pero no lo sé. Vaya tripulantes de mierda. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Oce! A su che! ¿A su che? ¿A su che? A su che? A su che? Dale, 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 que alguien repare. Hola. ¿Qué tal? Joder con los botoncitos, tío. ¡Qué, me gustan los botones! ¡Joder con el botón, tío! ¡Joder con el botón, tío! Bueno, tengo informa... Sí, porque soy ingeniero. He visto a Xocer entrando en una alcantarilla. Vale, voy a... ¡Qué porro! ¡Qué porro! ¡Qué porro! ¡Qué porro! ¿De decubicación, no le? ¿De decubicación? No, desde... Yo estaba en la alcantarilla metido ahí como una rata de cámaras y he visto a uno blanquito... La gente pica, tío. Pero, oye, quizás era un cambiaformas. Yo digo ahí la hipo. Sí, claro. Y quizás era mi abuela. Xocer, te vas perma, ¿vale? ¿Seguro? Tío, si no es, me voy a sentir fatal, ¿eh? Sí, porque Noni es 100% ingeniero. Lo he visto. Pero... Si no es Xocer, me voy a sentir fatal, tío. No, lo es. Has visto bien, Noni. ¡Oiga, los dos impostores me han matado! ¿Sabes lo mejor de todo, Noni? Que no he metido la alcantarilla. O sea, sí soy yo, pero no he metido la alcantarilla en ningún momento. Pues ahora... El otro es Comanche. ¿Cómo? No he metido. El otro es Comanche. Ya sé que ha pasado. El impostor se ha convertido en Xocer para que se piense que hay dos Xocers y que lo... Ah, ¿puede ser eso? ¿O un cambiaformas no se puede convertir en un impostor? ¡Ojo! Que nos eliminan, tío. Madura, madura, madura. ¿Quién va ahí? ¡Ojo! ¡Diez! ¡Nueve! Vale. Creo que lo de Xocer... Acabo de ver a Noni matando a Auron. ¿Cómo? ¿Cómo Noni? No, a ver... Comanche estaba al lado. A ver... Es Comanche. Es Noni matando a Auron. Sí, literalmente. Es Comanche. Literalmente. Sí, es Comanche. Oye, una pregunta. ¿Un cambiaformas se puede cambiar con el aspecto de su compañero? Sí, pero es un poco de tonto, ¿no? Pues yo creo que Comanche se ha puesto con el aspecto de Axocer para que la gente se piense que Axocer no es... Es Comanche, es Comanche. ¿Qué por qué? Comanche. Comanche, bye bye, Comanche. Venga, te vas perma, ¿vale? Te vas perma. Bye bye. Te vas perma, ¿vale? Te vas perma, ¿vale? Te vas perma, ¿vale? Te has transformado en mi Comanche. Se ha transformado en Team Axocer y lo he visto metiéndose en una alcantarilla. Es real. No me he transformado en la partida, ¿eh? En ningún momento.